¿Cómo están amigos? Pues que hoy estoy teniendo nuevo este primero de agosto Por allá en Chamal Viejo de Ocampo, Tamaulipas En el festejo de 80 años del señor Santana Salinas de Ollado A eso de las 2 de la tarde por ahí empieza con una cabalgata Está saliendo del rancho Los Puentes Hasta Chamal Viejo A eso de las 3.30 de la tarde por ahí Será esa rica comida de rancho Es de asado, esa barbacoa de gozo Y por ahí estará alternando el trío Alterno Guastejo de Fortines En la vez tan bella En la vez tan presumida Que hoy no te baile con ella En la vez tan presumida Que hoy no te baile con ella Contarle mi opinión Nada le quito Al fin usted es el dueño de sus besos Pues ahí nos vemos este primero de agosto En el festejo del señor Santana Ya 80 años, muchas felicidades Ahí nos vemos Ahora sí que en Chamal Viejo De Ocampo, Tamaulipas Recuerden llevar su cubrebocas, su cara antibacterial Yo lo bendiga mucho Y arre porque nos alcanza ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!